Gracias, asambleísta. Tiene la palabra el asambleísta Franklin Zamaniego. Señor presidente, compañeros y compañeras, muy buenos días con todos y todas. Quiero en primer lugar agradecer la oportunidad de poderme dirigir, no solo a usted, señor presidente, a los compañeros asambleístas, pero en particular al pueblo ecuatoriano, que en este momento se encuentra a nivel, igual que muchos países a nivel mundial, sumido en una crisis sanitaria muy complicada. Un saludo y consideración al presidente de la Asamblea Nacional, a los asambleístas cuyos familiares también se encuentran en situación de riesgo eminente, principalmente por el contagio, a las familias en el Ecuador que el día de hoy no solo están en cuarentena en sus casas, sino también con familiares que atraviesan situaciones complicadas de salud y otros con familiares que en muchos de los casos no tienen en dónde enterrarlos. Mi solidaridad con todo el pueblo de la provincia del Guayas, de Guayaquil y todos los cartones por la problemática en la que se encuentra. Yo me preguntaba, cuando leí la convocatoria, que cuán oportuno es hablar de la reforma al COTAC. Sin embargo, luego de hacer un análisis y conversar con varios alcaldes, la prefecta de mi provincia, de la provincia de Pichincha, el prefecto de Manaví y algunas otras autoridades, creo que es oportuno en este momento y en esta coyuntura. En mi intervención voy a ser muy rápido y voy a dividirla en dos partes. Sin duda alguna, no puedo dejar de pronunciarme con respecto a los recursos que el gobierno nacional tiene que entregar a los gobiernos autónomos descentralizados. Y yo decía, ¿por qué en este momento, cuando los gobiernos provinciales, por ejemplo, son responsables de la gestión ambiental, son responsables del fomento de la actividad agropecuaria, son responsables del fomento de la actividad productiva provincial, los gobiernos cantonales, responsables de algo sustancial, no solo en este momento, sino a nivel de toda su gestión, como por ejemplo, prestar servicios de agua potable, alcatarrillado, depuración de aguas residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental y aquellos establecidos en la ley. Por eso es que es sustancial la entrega de estos recursos. No puede ser que dos meses no se hayan entregado recursos y no puede ser que, por ejemplo, al gobierno de la provincia de Pichinche se le adeude más de 29 millones de dólares, cuando en este momento, sin duda alguna, son los gobiernos que, por las razones que he señalado, son los más cercanos a la ciudadanía. Por eso es que creo yo que todos los que hemos intervenido en este momento hemos hecho eco de esta situación. He hablado con Manaví, 34 millones que realmente le están haciendo falta para poder solventar esta crisis y su cercanía les obliga a tomar decisiones muy radicales en ese sentido. No voy a referirme a los datos que ha entregado el Congope, que también me parece que son sustanciales al Conajopare y al AME. Entonces, compañeros y compañeras, mi solidaridad con el pueblo ecuatoriano, pero también con los gobiernos autónomos descentralizados. Mientras hablamos de un pago a la deuda de más de 324 millones, con esto tranquilamente se podría solventar esta deuda que se tiene con los gobiernos autónomos descentralizados para ser invertidos en la crisis, más los 150 millones del hueco en el área de salud, con lo que tranquilamente podríamos enfrentar de mejor manera lo que está pasando en el país. Compañeros y compañeras, creo que es oportuno hablar de la reforma al COTAD por estas razones, porque los gobiernos autónomos descentralizados, los gobiernos provinciales, cantonales y parroquiales, en este momento tan cercanos que están con la ciudadanía, necesitan de ese apoyo también del gobierno central y que se puedan articular todas estas competencias en enfrentar con la crisis. No puede hacerla solo el gobierno nacional. Creo que ha faltado liderazgo en el gobierno nacional, pero sin duda alguna si se suman los liderazgos de los gobiernos autónomos descentralizados, se suman los recursos, creo que se va a multiplicar la posibilidad de asistencia. Eso también es competencia, por ejemplo, de los gobiernos autónomos descentralizados provinciales. Compañeros y compañeras, muy rápidamente con respecto a la reforma, yo he presentado una iniciativa legislativa que me parece sustancial. La gente que no tiene vivienda, que no tiene la posibilidad de tener su escritura, es una gente que realmente vive también en circunstancias muy complicadas y muy complejas. Por eso hemos planteado una iniciativa legislativa que tiene dos dimensiones. La primera, la reforma a la figura de expropiación especial con fines de regularización, que lo que hace es ayudarnos a que los ciudadanos, por ejemplo, en Quito, más de 6,800 lotes que necesitan o propietarios, familias que necesitan su regularización, poder agilitar este procedimiento. Aquí en Quito preparamos esa propuesta con más de 100 barrios que están en este momento en procesos de regularización y que es sumamente importante. El segundo tema, otra cuestión también sumamente importante que le va a permitir tener recursos y garantizar la seguridad jurídica de los gobiernos autónomos descentralizados, que es nuevamente incluir en la reforma al COTAD lo que tiene que ver con la potestad coactiva. Sé que en esta reforma se lo está incluyendo, pero sin duda alguna cuando se aprobó la reforma, cuando se aprobó el Código Administrativo, lo que se hizo es eliminar esta potestad al eliminar los artículos 350, derogar los artículos 350, 351, 352 y 353. Por lo expuesto, me parece que es sustancial esto por la seguridad jurídica en la que van a actuar los gobiernos autónomos descentralizados. Creo que hay que incurrir en el debate también la reforma que se va a hacer a la Ley de Ordenamiento Territorial y su gestión de suelo, y no comparto el criterio que se ha planteado aquí, que hay una institucionalidad que no le sirve para nada al Estado. Yo creo que hay que darle funcionalidad a esa institución. Hemos hablado de ordenamiento territorial, hemos hablado de recursos, hemos hablado de la posibilidad de participación ciudadana, hemos hablado también de poder cortar esa información privilegiada que tienen algunas autoridades para poder manejar de tal o cual manera el ordenamiento territorial y beneficiar a unos y a otros. Por eso, creo que es sustancial debatir muy profundamente sobre esa superintendencia. Sin embargo, creo que la coyuntura no debe subsumirnos en este debate, que es el primer debate que se está haciendo a la reforma al COTAB. Sin embargo, quiero cerrar mi intervención con lo que he señalado. Tenemos que ser más solidarios, tenemos que, desde el Estado central, también articular las gestiones para enfrentar y los recursos para enfrentar esta crisis. Si no vemos a los gobiernos autónomos descentralizados como potenciales aliados, como miembros natos que son de los COES, como miembros natos que son de varias organizaciones que lo que hacen es acercarnos a la ciudadanía, recoger esas inquietudes, vamos a tener que enfrentar esta crisis en tres dimensiones. Una previa que es lo que ya ha pasado, lo que estamos viviendo en este momento, pero también lo que se viene de aquí para adelante. Sin duda alguna, si no potenciamos y no le damos los recursos pertinentes a los gobiernos autónomos descentralizados provinciales para que cumplan su potestad y su posibilidad de enfrentar el tema del fomento agrícola, de fomentar las actividades productivas, no vamos a poder enfrentar esta crisis que no se termina ahora, que va a tener que seguir estando en el debate y en la memoria de los ciudadanos, pero que si el gobierno central no hace la entrega de estos recursos inmediatamente no vamos a poder, creo que, enfrentarlo de la mejor manera. Compañeros y compañeras, exhorto al gobierno nacional, exhorto a usted, señor presidente de la Asamblea Nacional, para que la Asamblea tome un papel y un rol fundamental, no solo en el tema de la entrega de esos recursos, sino también en los procesos de fiscalización. Vamos a sumarnos desde cada uno de los espacios, como lo estamos haciendo, compartiendo con la ciudadanía, pero sin duda alguna estos temas son sustanciales. Muchísimas gracias, nuevamente un saludo al pueblo ecuatoriano, un saludo a cada uno de los ciudadanos que están viviendo esta crisis desde lo más profundo de la necesidad, un saludo y mi solidaridad con los familiares de los fallecidos, y un saludo y una solidaridad con todo el pueblo del mundo que necesita, que necesita que este momento nosotros como autoridades cumplamos nuestra función. La de legislar, sin duda alguna, presentar una propuesta que pueda ayudarnos. La Revolución Ciudadana ha hecho ya una propuesta con 12 ejes, que no los voy a repetir este momento, que el día de mañana los debatiremos, pero que ese rol es sustancial en este momento. Y la segunda, también aclararle a muchas personas que han hecho comentarios en relación a la gestión de los asambleístas, que nos han señalado que podemos trabajar en el tema de impuestos, que podemos trabajar en el tema de recursos. Quiero recordarle y también decirle al pueblo ecuatoriano que esa potestad, según la ley y la Constitución, la tiene el Ejecutivo, no la tiene la Asamblea Nacional. Sin embargo, de eso, por lo menos creo que desde la bancada de la Revolución Ciudadana vamos a confluir en esas energías positivas para poder impulsar estas reformas que van a ser analizadas y tratadas. Así es que muchísimas gracias nuevamente. Mi solidaridad con el pueblo ecuatoriano y también nuestro compromiso de seguir aunando esfuerzos. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.